La red VPN lo hicimos en formato de presentación, nos vamos a configurar una red, luego vamos a conectarnos a una red VPN que sería en un área de trabajo, después nos pide como deseamos conectarnos, vamos a hacer una conexión a internet VPN, después tenemos que asignar la dirección de internet y un nombre de destino y damos permitir que otras personas puedan usar esta conexión, después verificamos la conexión, vemos y nos vamos a las propiedades de la red VPN, en este caso propiedades en seguridad, verificar que usar el protocolo de autentificación extensible esté activado, después nos vamos a propiedades y vamos a activar lo que son estos dos opciones, habilitar la reconexión y configuramos, después de configuramos las propiedades del EAP, conectaremos, en este caso aquí es, aceptamos y abrimos otra vez el panel de control yéndonos a propiedades de conexión VPN y nos vamos a la opción de funciones de red, donde tendremos que habilitar estas 5 opciones, al habilitarlas nos vamos directo a propiedades, que nos manda un recuadro que tenemos que activar, usar la puerta de enlace y la otra, la puerta automática y damos a aceptar y para verificar, nada más nos conectamos a la red que nos pide la autentificación, que vamos a asignar un nombre de usuario y una contraseña, al ya tenerlos, aceptamos y esto nos va a conectar automáticamente a la red y esto sería todo de una conexión VPN